Monos, cumbia, cumbia Hoy les traigo una historia de un niño bien bonito Que lo rentaba de niño Dios por curiosito Pero a ese niño lo deberían de peinar De cacahuatito, de cacahuatito, de cacahuatito A ese niño hoy lo van a presentar Porque a Narciso no se le para, no se le para, no se le para Porque a Narciso no se le para el copete para peinar Porque a Narciso no se le para, no se le para, no se le para Porque a Narciso no se le para el copete para peinar Si se le para, no se le para el copete para peinar Si se le para, no se le para el copete para peinar Ok Narciso, ok Ven para peinarte Narciso Con la caña del ponche Monos, cumbia Porque a Narciso no se le para, no se le para, no se le para Porque a Narciso no se le para el copete para peinar Porque a Narciso no se le para, no se le para, no se le para Porque a Narciso no se le para el copete para peinar Y son bien Monos, cumbia Aquí termina la historia de un bebito curiosito Que por bonito en la tele lo iban a pasar Pero a ese niño no lo deberían de peinar De cacahuatito, de cacahuatito De cacahuatito a ese niño hoy lo van a presentar Porque a Narciso no se le para, no se le para, no se le para Porque a Narciso no se le para el copete para peinar Porque a Narciso no se le para, no se le para, no se le para Porque a Narciso no se le para el copete para peinar Narciso, para que se te pare el copete Que te pongan moco de mono No padrino, se llama moco de gorila ¡Ah! Pero es que nosotros somos los monos cumbia, por eso es Moco de Mono, monos cumbia.